Quieren, o por lo menos estudian la idea de cobrarle más a la gente que vaya a pagar sus facturas de servicios a las empresas de cobranza. ¿Qué hacemos? Primero, no pagamos más. Esto como primera medida. ¿Pero por qué? Porque hay una consecuencia de todo esto. Primero, porque hay un ente regulador que debería autorizar y debería, en estas condiciones, convocar a una audiencia pública. ¿Por qué? Porque están cambiando, ¿no? Las condiciones contractuales. Nos quieren poner un 1% sobre el valor de la factura porque nosotros pagamos en efectivo, si es que se paga en efectivo. Esto es un problema que tiene el banco por un lado y la empresa por el otro. ¿Qué? Porque la va a terminar pagando el consumidor. Fíjese todos los incumplimientos que hay. Deberían obligatoriamente las boletas ser entregadas en papel. No lo hacen. Entonces, uno tiene que andar con 200 vencimientos en la cabeza para que no se le venzan y no tener que pagar con recargo. Ahora nos quieren cobrar un problema que tiene el banco con la empresa porque tiene mucha plata. Entonces, ¿siempre dónde termina? En el más débil, en el consumidor. Por eso decimos, el ente regulador, que es quien tiene que, de alguna manera, equilibrar la balanza, esperemos que esta vez no lo permita. Pero si alguien quisiera cobrárselo, no lo debería pagar y que lo denuncie. No hay forma de que lo haga. Ahora, ¿cómo entendemos, como usuarios, como clientes, que vamos, por ejemplo, a un local a comprar ropa o a comprar algún otro producto y nos dicen, en efectivo, en efectivo te hago un descuento o lo que sería, en realidad, es te sumo plata si pagas en tarjeta de débito o de crédito, te hago un recargo. Entonces decimos, bueno, es mejor pagar en efectivo. Pero cuando llegamos a pagar un servicio nos dicen que no, no terminamos entendiendo qué tenemos que hacer. Es que las dos cosas están prohibidas. Ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito o el efectivo no deben tener ninguna diferencia. No puede haber recargo si yo compro en un negocio ropa porque pago con tarjeta de crédito o porque pago con tarjeta de débito. No hay recargo. Está prohibido por la ley 25.065, que es la ley de tarjeta de crédito. Esto por un lado. Ahora, ¿cómo se entiende lo que vos bien decís? La contraposición. Queremos pagar en efectivo y resulta que nos quieren cobrar también de más. Entonces, pero fíjate una cosa. Si vos lees en el dorso de las boletas, dicen dónde pagar. Entre las cuales, dónde pagar en efectivo. Entonces, nos están diciendo, puede pagar en efectivo con tanto, no dice que nos van a recargar y ahora quieren recargarnos. Una locura. Una locura. Ahora, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, para muchos de los que usamos estas empresas de cobranzas, el tema del uso de la tarjeta de crédito o de débito, por lo menos para mí era algo desconocido. ¿No puede también ir a estas empresas de cobranza y al igual que en otras compras pagar con cualquiera de estas opciones? La tarjeta de crédito, si la aceptan para pagar, depende de cual de todas estas empresas, porque algunas sí y otras no. Pero las más conocidas las aceptan. Pero tampoco a veces le dicen, por más que deban aceptarlas, le dicen, sí, venga y pague. El problema está en que no se tiene dimensión de lo que recaudan. ¿Sabe cuánto recaudan estas empresas en su conjunto por mes? El concepto de servicios, 90.000 millones de pesos. 90.000 millones. Es verdad. El físico, el dinero físico, es muy difícil mantenerlo. Si quieren que lo traigan a mi casa, yo se lo cuido. Pero la realidad es que ¿por qué lo va a tener que pagar el usuario cuando en realidad... No, lo único que hace es cumplir con un deber que es pagar un servicio. Un servicio que consume algo, digamos, un contrato que... Gracias que lo paga.